Y comenzamos el segundo bloque de nuestro programa con esta visita que realizamos recientemente al Valle de Medio de la provincia de Río Negro y particularmente al establecimiento Don Alfredo. Esta historia de trabajo familiar de los López Rapari, que ya lleva más de 25 años y que están en este momento con más de 20 productos en diferentes góndolas, no solamente de nuestra región, sino en principales ciudades de la Argentina. Conocemos esta historia de mucha raíz en el trabajo y en los afectos familiares de cómo se desarrolla una empresa familiar. Tenemos zapallo en almíbar, estamos en cebollitas, lo que se produce en invierno. No, otra cosa en invierno no hay, pero si bien estamos etiquetando lo que hemos hecho en verano, ¿verdad? Porque acá se elabora, se almacena y después se va etiquetando. Así que ese es el otro segundo proceso. Así que como quien dice, siempre hay algo para hacer, ¿no? Tenemos varios y hemos llegado a los 25 productos, 25 distintos productos, ¿no? Empezando por la fruta natural, por las mermeladas, por la variedad de nueces, que esa también la elaboramos acá, ¿no? Así que, bueno, son dos cuantos productos, sí. En Luis Beltrán todos parecen tomarse el tiempo necesario para cada cosa. Aún se mantienen las largas charlas con mates de por medio y los saludos cordiales entre los vecinos. Una localidad rionegrina marcada por la naturaleza que la rodea, con el río negro abrazando y cobijando la producción, que es variada e intensa. En el establecimiento, la producción no se detiene. Cada época del año tiene su proceso en esta planta, que es un símbolo del trabajo familiar de muchas décadas. Bueno, nosotros hemos venido muy de abajo, hemos luchado ya años y en este momento, bueno, hay más clientes, hay algo más de posibilidad porque al conocer el producto, por suerte, les ha gustado, es todo artesanal, todo sin congelante ni conservante. Entonces tenemos clientes, sí. No, no, no digamos guay, ¿no? Pero para estar bien, para seguir trabajando bien y poder adelantar algo más. Veintiséis años. Y te digo, ¿cómo? Con tres productos. Ya lo dije muchas veces, ¿no? Con tres productos que analicé, me lo probaron y bueno, ya de ahí tomé coraje. ¿Y cuáles fueron? Y tres mermeladas, durano, pera y manzana. Y bueno, al momento que analizamos y que habíamos empezado ya con una pequeña fabriquita, ya de ahí costó mucho, muchísimo. Y aún, también nos cuesta, porque esto no es una sociedad anónima ni es nada, es algo particular, ¿no es cierto? Pero ahora estamos bien, estamos mejor. Estamos mejor, sí, sí, sí. Pero a razón de la suede de trabajo, te digo, no es que esto se hace solo. Hoy siento que es la vida que te regala un día. Hoy corazón, semillas para plantar tu herida. Sin embargo, sos un sol, sos la vida en una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Los productos Don Alfredo se consiguen en la provincia de Río Negro, además de Córdoba, Santa Cruz, Mar del Plata, Rosario, entre otras ciudades. Detrás de cada producto, de cada etiqueta, hay una historia que se relaciona a la lucha de los inmigrantes por buscar un medio de vida, con fuertes raíces en el trabajo y en la familia. En la continuidad, primero los hijos y ahora los nietos le dan vida a esta empresa. Esto yo creo que es la elaboración. El producto tiene que ser de primera calidad. Nosotros no tenemos ningún producto para... Solamente que tiene que ser fruta buena, azúcar buena y una elaboración a conciencia de lo mejor. Y ahí te sale todo bueno. Para mí, yo otra cosa no he probado, porque como no utilizamos nada más que, ya te digo, limpieza y fruta buena, de primera. Todo de primera tiene que ser para que el producto, si vos pones algo bueno en la olla, algo rico va a salir. La perseverancia principalmente, sí. Nos ha llevado años y años de salir a vender, volver con los productos a casa porque no nos conocen. Porque, bueno, hasta hacerlo conocer costó mucho, mucho. Pero ahora ya, ya no, ya lo conocen en todos lados, ya lo piden, ya por suerte lo piden. Tenemos los clientes por teléfono, bueno. Así que, bueno, es un progreso para nosotros, pero ha costado años, ¿eh? ¿Quién nos conocía? ¿Quién conocía un don Alfredo? ¿No? Así que, bueno, pero ahora sí. ¿Por qué don Alfredo? Porque era mi esposo don Alfredo. Para mí es un orgullo. Un orgullo que mis nietos, mis hijos, mis nietos, sigan lo que yo emprendí hace 26 años. No me lo iba a imaginar todo esto. Tengo un orgullo porque esto continúe cada vez más y con muchas ganas de trabajar. Así que, ya te digo, creo que, digo bien, que es un orgullo, ¿verdad? Un orgullo de familia que tengo, ¿eh? Porque toda mi familia está conmigo. Y, bueno, y van a continuar. Esto ya no queda acá. Pero siempre con el mismo sistema, ¿eh? Porque yo ya creo que he hecho mi parte, pero bueno, todavía estoy, ¿eh? Hasta aquí compartimos esta historia familiar vinculada directamente al trabajo desde el Valle Medio de la provincia de Río Negro. Queremos agradecer la hospitalidad, el buen trato que nos dispensaron cuando estuvimos visitando este lugar el pasado jueves. Hacemos una pausa y ya continuamos con más Desafío Empresario.